Navajas acogió el jueves la presentación de los candidatos a Árbol de España 2020, cuyo ganador optará ser el Árbol Europeo del Año. Evento organizado por Bosques Sin Fronteras. En esta edición, según explicó Susana Domínguez, directora de Bosques Sin Fronteras, se han elegido ocho árboles para agilizar el concurso. El que hayamos seleccionado ocho, pensábamos seleccionar seis, pero al final siempre te da pena y dices, bueno, vamos a meter alguno más y tal. Entonces, bueno, el tema es que si metemos trece candidaturas, al final se hace muy pesado, ¿no? Entonces la gente cuesta más votar, entonces intentamos que no sean muchos, ¿no? Los ocho árboles que participarán en el concurso de esta edición son el Alcornoque de la Dehesa de la Jara, del Collado de Mediano en Madrid, el Moral de Villobiado en Burgos, la Encina a la Serona de Badajoz, el Pino Piñonero de Casapuerto Sanz en Burgos, el Encino de las Tres Patas en Mendaza, Navarra, Figueira de Rosalía en Padrón, Coruña, Palmera Canaria de la Plazoleta Astral de Fernando Pessoa en Santa Cruz de Tenerife y la Encina Milenaria de Lucena en Córdoba. Por lo tanto, uno de ellos recogerá el testigo del Olmo Navajero. Las votaciones empiezan del 21 de octubre al 20 de noviembre en la página arboleuropeo.es y que nada, que esperemos que estos candidatos sean tan buenos como vosotros y tan insistentes y pesados, que eso hay que ser muy pesado, para que esto tire para adelante. Y nada, muchas gracias y nada, un placer. Acto que finalizó con la entrega del diploma del concurso árbol del año que les consiguió Europa, el cual fue recogido por miembros de la Biblioteca Municipal, promotores de la presentación del Olmo Navajero, que finalmente obtuvo el galardón de Árbol de España 2019.